Y comenzamos. Hoy es 19 de octubre del año 2021. Bueno. ¿Cómo llamas tu papá? Bueno, soy adoptada. Mi papá adoptiva. Papá, eso es el papá del corazón, el que vale. El papá del pene no vale tanto porque cualquier violador es papá del pene. No. ¿Tu papá del corazón es quién? José Álvarez. ¿Está viva? Ah, sí. ¿Tu mamá del corazón quién es? Mi mamá es Irma Vizcarra de Álvarez. Irma. Irma Vizcarra de Álvarez. ¿Es tu mamá adoptiva también? Sí. Listo. ¿Con quién vives? Vivo con mis dos hijos. ¿Cómo se llaman? El mayor se llama Irving Salamantes y el pequeño se llama Gabriel Salamantes. ¿Cuántos años tiene Irving? Irving tiene 20. ¿Y Gabriel? Y Gabriel tiene 13 para ver el año que viene cumplir la 14. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Me gustaría mejorar en lo que sería, en lo que es mi salud. ¿Y es que está enferma? Tengo, desde los 28 años he padecido de, tuve una hernia en la columna, me tuvieron que operar. Desde los 28 años he padecido mucho dolor en mi columna. Hoy en día tengo tres hernias más en mi columna y el segundo disco de la cabeza dañado, herniado también. Bueno, estamos hablando de algo que es físico, que está en tu columna. Hermia, cirugía, lo que vamos a hacer ahora es un procedimiento de la psicología que tiene que ver con las emociones. Tristezas, miedos, rabias, corajes, angustias y que a veces afectan la salud. Pero en este caso de tu columna veo que es algo físico, aunque podemos tratar ahora con la hipnosis si te se merma, si se te merma el dolor o se quita. Sí, porque siempre, desde entonces, todo mi lado izquierdo quedó dañado y últimamente mi pierna izquierda ha tenido muchísimo dolor. Ha habido noches que no puedo dormir del dolor en la pierna. Entonces, espérate, dolor columna. Sí. Me han hecho cirugía. Dolor en pierna izquierda. Y ambas rodillas. Dolor, pierna izquierda. Y ambas rodillas. Entonces, ¿cómo haces para trabajar en limpieza? Tienes que hacer mucho esfuerzo. Tienes que hacer mucho esfuerzo. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría saber por qué mi mamá me abandonó cuando me fui. ¿Por qué mi mamá? Biológica me abandonó. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Yolanda Vizcarra. Yolanda. ¿La has buscado o no? Anteriormente, pues anteriormente la hablaba con ella y eso, pero ella es como que a ciertos hijos nomás ella busca. Listo. O sea, que no quiere saber nada de ti. Pues, me imagino. Porque si fuera distinto, ella era la que te estaría buscando. Y más que usted la encontró. Pues, de hecho, yo cuando la, cuando yo estaba, ella, mis papás de corazón, ellos me adoptaron cuando yo tenía cuatro meses de nacida. Pero, ellos me cuidaron casi desde que nací porque me comentaron que nací con una enfermedad, no sé qué tipo de enfermedad fue con la que nací. Mi abuelita no tenía el dinero para suplementar los gastos del tratamiento que ocupaba. ¿Tu abuelita biológica? Mi abuelita biológica y mi mamá adoptiva y mi mamá son hermanas. Mi mamá que me tuvo y mi mamá que me adoptó son hermanas. Entonces, ahora si hablemos, tu mamá del corazón, tu mamá adoptiva, ¿qué? ¿Tuvo una hermana? Mi mamá de corazón y mi mamá biológica son hermanas. Ah, entonces, espera un momentico, eso cambia mucho las cosas. Pero yo le escribo, mi mamá biológica, Yolanda, y mi mamá adoptiva son hermanas. O sea, que tu mamá adoptiva tiene dos títulos. Uno es mamá adoptiva y dos es tía. Sí, mamá tía. Imagínate todo lo que vale tu mamá biológica. Es más que mamá. Correcto. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera cambiar o quisiera saber por qué me ha ido tan mal en el amor y cambiar ese aspecto. ¿Cómo así que le ha ido mal en el amor si ha tenido dos hijos? ¿Usted quiere a sus dos hijos? Correcto. ¿Cuánto cree que valen? ¿En cuánto los vende a un árabe que no tiene hijos? No tienen precio. Ah, y usted dice que le fue mal. Lo que le fue fue muy bien. Porque después de que me separé, papá, de mis hijos, no me ha ido bien. Ah, eso sí es distinto. Después de que me separé. Pero hasta antes de separarse iba muy bien. Y le fue muy bien en esa empresa familiar. Sí, ese pasado no lo cambié. Ah, eso sí. Después de que me separé mi esposo. Espere para que me dé el nombre del esposo. Gabriel Talamante. Me separé mi esposo Gabriel. ¿Cuánto tiempo hace que te separaste? Casi va a ser doce años. Esposo Gabriel. Doce años para escribir lo más fácil. ¿Hace doce años? Sí, ya en un mes eran doce. No he vuelto a tener pareja. ¿O sí ha tenido? Sí, he tenido, pero me ha ido muy mal. Me ha ido mal con las parejas que he tenido. Entonces no eran parejas. Lo que pasa es que eran muy disparejos. Me ha ido mal con los disparejos que he conseguido. Correcto. ¿Y por qué te separaste, Gabriel? Porque fue infiel. Él a mí y me separó. Ah, pero si usted sabe que él escogió a usted. De todas las mujeres que él ha tenido, ¿La principal fue usted con la que escogió tener los dos hijos? Pues de hecho tiene más hijos, pero volvimos a platicar otra vez casi después de ya después de once años y pues dice que está arrepentido de lo que hizo, pero pues bueno, el daño ya le pasó, ¿verdad? Ya estuvo, ya fue algo que pasó. Sí, él es el abuelito de tus futuros nietos. ¿Y usted sabe que es cierto? Sí. Él es el abuelito. Entonces al viejito no lo puedes echar así tampoco así a la calle. Si es el abuelito de tus nietos. No. No, ahí anda todavía, ¿verdad? Pero pues, ahí anda. Hay que perdonar al viejito. Ya lo perdoné, nunca le he tenido coraje nada. De hecho hasta él me dijo que le hacía raro que yo le hablara bien. porque sus otras exmujeres cuando he tenido otros niños no lo quieren ver. ¿Por eso? Y le digo, pues porque pues porque tengo mis hijos y le digo, vas a ser papá de mis hijos toda la vida, le digo. Estoy de ese pasado, pues tengo dos hermosas bendiciones que no puedo hacer a un lado. ¿La preferida fuiste tú? Bueno, sigamos a ver qué sale ahora. Y lo otro, quisiera saber por qué mi sistema inmune, por qué mi cuerpo no trabaja con el medicamento, por qué lo rechaza, por qué no acepta el medicamento. Mi cuerpo no acepta el medicamento. ¿Cuál medicamento? Voy a tomarlo uno o dos. Me han dado tratamiento con mi columna y el dolor se vaya. Yo agarro, yo agarro un dolor inmenso. ¿El medicamento para la columna? ¿Por qué mi cuerpo no acepta? Cualquier medicamento. Mi cuerpo no acepta medicamentos. Sí, quisiera saber si soy de Marte, ¿de dónde soy? Ahora hablamos con él o para que acepte los medicamentos o para que te quite el dolor, pero que se decida de una vez. Sí, y la otra, la última es ¿por qué sueño las cosas si las veo antes de que se fueran? Porque tiene sueños premonitorios, es un don que tú tienes, se llama mediunidad, comunicación con el campo espiritual, porque usted es espíritu. Ese don se lo dieron para que lo utilice, para que ayude a otras personas, no para que les diga, vea, yo soñé que usted se va a morir y los sueños a mí no me fallan, usted se va a morir. No, eso no es para eso. Lo que hace en vez de ayudarle es que le mete susto. Si usted se da cuenta que tuvo un sueño premonitorio, busque la manera de que esa persona perdone, que esa persona tolere, que esa persona mejore su vida. Que se murió, magnífico, que no se murió todavía, pero tranquila que sí se va a morir. Pues entonces me gustaría mejorar eso. Ah, eso sí, mejorar esa mediunidad. Entonces yo voy a poner aquí y tengo mi dignidad. Listo, ¿quién se ha muerto que te haya querido? No, de hecho, en breve le contaré, mi hijo menor no, me separé cuando él tenía un año y ocho meses. Después de ese tiempo, pues él ya no conocía a papá y pidió conocer a su papá biológico. En marzo lo volvió a ver a su papá, se lo llevé que lo conociera. En marzo de este año, el 2021. O sea, Gabriel no conocía a... Es que en los 11 años que duramos separados él nunca buscó a los niños. Todo el niño ya pues creció y nunca se acordó quién era su papá. Listo. Y en marzo lo llevé, a principios de marzo lo llevé para que lo conociera y se conociera y conoció primero, volvió a mirar a su abuelita y su abuelita ya estaba muy grave, muy mala, se dejó morir después de que murió su esposo. Y yo la miré a la señora. Antes, cuando yo volví a hablar con el papá de mis hijos en marzo, a los días, la señora se puso mal y la señora antes de fallecer, un día antes de fallecer, la señora, yo la miré en la casa. se quería despedir de su nieto. Yo creo, pero nunca fuimos apegados. No importa, pero una cosa es a nivel de cuerpos y otra cosa a nivel de espíritus. Y cuando la señora falleció, llevé a mis hijos y una cuñada de Gabriel, de papá de mis hijos, de mi expareja, me dijo que no lo dejara allí y que me lo llevara. Y me dice, si tú ya lo quieres, llévatelo, me dice, no lo dejes aquí. ¿Usted lo llevó al cementerio o a dónde? No, fuimos a la casa porque ya ve que aquí muere la persona y duran hasta una semana para entregarla con esto del COVID. Fuimos allí y todavía no le entregaban, entonces ya no regresamos, pero una cuñada de él me dice, Lili, si quieres al Gabriel todavía, llévatelo, no lo dejes aquí. Pero un día antes de que la señora falleciera, yo la miré aquí en casa. Listo. ¿Y por qué te dice Lili? Porque me llamo Sonia Liliana. Y entonces a ti la gente como te dice, Sonia o Liliana, ¿cómo te digo yo? Como guste. No, como a usted le guste porque es para la película. Pues Lili. Entonces Lili. Entonces yo quito Sonia y pongo Lili. Es que es Sonia Liliana, pero pues uno se acostumbra siempre en México y se acostumbra en el segundo nombre. No, entonces Lili. Lili, Lili. Si a usted le gusta más Lili, dejemos Lili, porque es para su película. Ok. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la persona que te quería que murió que no lo he escrito? ¿La persona que me quería que murió? Sí. ¿Alguien que ha muerto que te haya querido? ¿Una amiga? ¿Un amigo? Mi abuelita, mi abuelita materna. ¿Cómo llama? Alejandrina Víctor. Alejandrina. ¿Y tu suegra? ¿La mamá de Gabriel? Ella se llamaba Reinalda... No, el mero nombre, el mero nombre, Reinalda. Reinalda. Listo. Y también mi abuelita que en paz descanse falleció cuando yo tenía siete años. ¿Cómo llama? Gildardo. Gildardo Vizcarra. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película. Una pausa. Bueno. Cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande y háblame de ese momento. Uno. Piensa en ese momento y me hablar de ese momento. Tres. Tres. Si era de día o era de noche. Cuatro. ¿Si eras niña o grande? ¿Con quién estabas? Cinco. ¿Si era de día o de noche? ¿O de noche? ¿O de noche? ¿O de noche? Si estabas sola o con alguien Háblame de ese momento de tu vida Si estabas triste o con miedo Tengo miedo ¿Estás pequeña o grande? Estoy pequeña ¿Y por qué tienes miedo? ¿Estás pequeña o grande? ¿Me repites? Peleaba mi mamá con mi tía ¿Pelea mi mamá con mi tía? Observa quién de las dos gana la pelea Mi mamá Tu mamá ganó la pelea Esperemos a ver si en la próxima pelea gana tu tía Porque a veces los que pelean gana el uno, gana el otro Porque si gana siempre el mismo, el otro se aburre Que va a querer pelear si nunca gana Quiero hablar con Irma Permítele que se exprese a través de tu mente Irma ¿Estás peleando con tu hermana? ¿Y por qué están peleando? ¿Por qué peleas con Yolanda? No, no está peleando con Yolanda ¿Entonces con quién estás peleando? Contame Está peleando con Telma ¿Con quién? Con Telma ¿Y por qué estás peleando con ella, Irma? Contame ¿Están peleando por algo que valga la pena siquiera o nada? Con Telma ¿Entonces para qué es tan tonta? Y más la niña viendo La niña no se cuenta Que fuera por algo que vale la pena Uno dice Bueno, es que están peleando por algo que vale la pena Justifica Pero es que aquí no justifica No deja de pelear Que para una pelea Usted sabe que necesitan mínimo dos Deja a su hermanita hablando sola Entonces Irma Perdona a tu hermana Por pelear por tonterías Mi hermana ya murió No importa Pero estaban peleando cuando ella tenía cuerpo ¿La perdonas? ¿Y cómo es que se llama tu hermana Irma? Telma Telma Listo Quiero hablar con ella Telma Telma Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro ¿Tu sobrina Lili es linda o es fea? Es linda ¿Y es inteligente o es tonta? Muy importante Entonces dígalo A su sobrina le va a gustar escuchar eso Dígaselo Muy importante Bueno Telma Cambiando de tema ¿Perdonaste a Irma Por ponerse a pelear contigo Por cosas que no valen la pena? Sí Eso sí es bonito Telma Telma En este momento estoy con tu sobrina linda y muy inteligente Ella quiere cambiar algunas cosas Ella tiene un dolor en la columna Como ya tú estás en el campo espiritual Hazle una introspección Una visualización interior A ese esqueleto De tu sobrina Necesitamos que ese esqueleto quede mejor que el de la Catrina Busca Y encuentra Que estaba causando el dolor Telma Examinale bien todas las vértebras Necesitamos hacerle mantenimiento preventivo Sanitización a ese esqueleto Porque a ese esqueleto le faltan todavía 44 años Para llegar al panteón Entonces hay que hacerle un arreglo Que le dure 44 años Hay que mover esas vértebras que haya que mover Hay que ajustarlas que haya que ajustar Hay que armonizar las energías que haya que armonizar Entonces Telma Ayúdanos con eso Hazle una armonización Que dure 44 años ¿Qué es lo que le falta a tu sobrina linda Ya para irse? Si necesitas ayuda Me dices para decirle A la abuelita Alejandrina Que nos ayude Bueno Abuelita Alejandrina Mira te necesitamos Estamos haciendo un trabajo delicado en tu nieta La columna vertebral El esqueleto de la catrina Entonces necesitamos tu ayuda abuelita Necesitamos enderezar como sea ese esqueleto Necesitamos ajustar las vértebras Necesitamos armonizar las energías Para quitarle el dolor A tu nieta linda Mira a ver si con Telma puedes hacer eso O si no busco más ayuda Armonízale cada vértebra Si hay que mover algo Muevelo Recuerda que eso son células Esos no son bloques de cemento Son células vivas Por lo tanto se pueden reacomodar Se pueden mover Ese esqueleto ya lleva 46 años En hacerle mantenimiento Ya es justo hacerle una revisión Que esa revisión Sirva para 44 años que le falta Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Mueve lo que haya que mover Enderezalo Tenías inflamado Eso Abuela le puedes aplicar el bálsamo mágico desinflamante Aplícaselo Que ese esqueleto de tu nieta quede más embalsamado Que esqueleto de faraón Eso aplícaselo abuela Embalsámale los nervios La cobertura de los nervios Las células Todo Que quede como nueva Entonces imagina Bien bonita Bien inteligente Y nueva Tu nieta queda espectacular Y si además la ponemos bien romántica Bien sexy Bien sensual Mejor dicho Como decía mi abuelo Apague y vámonos Súper Entonces abuela Demórese lo que se demore No haya afán Lo importante es que el esqueleto Quede mejor que el de la catrina Entonces ayúdale a Telma A organizar eso abuela Abuela Mientras trabajas en el esqueleto De tu nieta linda Yo quiero saber Por qué tu hija Yolanda No se pudo hacer cargo de la niña Habla más fuerte abuela Que estoy muy lejos No te escuché bien Porque no la quería Ya Y me puedes hablar algo Del papá que embarazó A tu hija Ese fulano Ese señor Quien haya sido Se fue O se hizo cargo de la niña Él Mi hija le dijo a él Que ella había nacido Abuela repíteme Que no escuche bien ¿Qué fue lo que tu hija le dijo a él? Mi hija Yolanda Le dijo a él Que ella había nacido Muerta Ah O sea que lo engañó Abuela Y tu nieta linda ¿Sabe quién es él? Sí Y ya tu nieta habló con él Sí ¿Y el qué cara hizo abuela? ¿La aceptó? Cuando ella tenía como 5 años Yo le dije a él Que la hija chiquita Que tenía de irme Era su hija ¿Y él se alegró abuela o no? Sí Ah bueno Listo Esa es buena señal abuela Oye abuela Y es que tu hija Yolanda Era muy irresponsable Cuando jovencita ¿O qué? Sí Muy saltarina Sí Y en cambio Tu hija Irma Era todo lo contrario Amorosa Cariñosa Hogareña Sí Pues qué bueno Que tu hija Irma Se hizo cargo De tu nieta linda O sea que en este momento Tu nieta linda tiene Mamá tía O tía mamá Eso suena muy raro Pero es doble Tiene doble valor Porque es mamá del corazón Porque es mamá del corazón Oye abuela ¿Te sientes orgullosa de Irma? No mucho Porque no Si es tu hija también Porque trató un poco mal A la niña ¿A quién? ¿A la niña? A Lili Sí Pero si la adoptó ¿Cómo lo iba a tratar mal? Los lejos que tenía ella Con su hermana A veces los despistaba Con la niña Como decía mi abuelo A la niña Le tocó pagar el pato Pero abuela Eso tiene compensación Si ahora le damos Bastante cariño a la niña Le borramos eso A la niña De la memoria Yo creo que Con diez abrazos De oso cariñoso Poderoso Le borramos eso A la niña Le llenamos Ese vacío afectivo La abrazas Entonces abuela Dale diez abrazos Bien cariñosos Diez Si con los diez No es suficiente Le damos veinte Pero empecemos con diez Mientras tú la abrazas Cariñosamente Amorosamente Con abrazos De oso meloso Yo tomo café Lili Abraza a la abuelita Abuela ¿Cuántos abrazos llevas? Muchos Muchos Me hiciste trampa Eran diez Vamos a mirar Si ya sella En el vacío Emocional De la niña Lili Sita Observa Si encuentra Algún vacío Afectivo En tu niñez Rechazo Habla Que no te escuché bien Rechazo Rechazo Listo Abuela Vamos bien Vamos bien Parece que necesitamos Otros diez abrazos Para limar Compensar Ese rechazo ¿Quién rechazaba A la niña Abuela? Herma Con mamá De corazón Abuela ¿Con cuántos abrazos Crees tú Que compensamos eso? Muchos No, muchos tampoco Abuela Pongámosle Un valor a eso ¿Diez? Veinte Hágele pues Negociamos en veinte Veinte abrazos De oso Cariñoso Poderoso Y cuéntalo Bien Abuela No me hagas trampa Lili Cuéntalo Tú también Los abrazos Que te está dando La abuelita Porque negociamos Veinte Abuela ¿Cuántos llevas? Cinco Listo Te faltan cinco Listo Ya No se pase Abuela Ahí Veinte Es suficiente Lili Observa Tu niñez Recuérdala A ver si recuerdas Algún rechazo Abuela Muy bien Esos veinte Estuvo muy bien Vamos al punto siguiente La columna Que la tenemos pendiente Y tú estabas Revisándosela Con Telma ¿Ya terminaste Abuela? ¿O están en eso? Sí Lo terminamos Muy bien Voy a probar Lili Mueve tu esqueleto Muévelo para todos los lados Porque necesitamos saber Si ya el dolor desapareció Haz de cuenta Que estás bailando Moviendo ese esqueleto Para todos los lados Sí ¿Desapareció el dolor? Oiga Oiga entonces Ahora es usted La que tiene que abrazar A la abuelita Eso merece A ver negociamos ¿Cuántos abrazos Le das a la abuelita Por ese regalo Que te acaba de dar? Bien Bueno Bueno 100 me parece Buen número Porque era la columna Y era el dolor Bueno Empiece ya Dele 100 abrazos A la abuelita Por lo que Porque ahora Hay que darle también A Telma Primero Dele los de la abuelita Porque la tía La tía Telma También ayudó Cuando termine Los 100 me dice Y mientras la abraza Siga moviendo ese esqueleto Para que disfrute Que hacía mucho tiempo Usted no sentía Esa columna Sin dolor Porque ahora Si vas a mover Esa columna Con gusto De en adelante Imagínese Donde se nos vuelve A enamorar Ya me imagino Ese momento erótico Sensual Usted moviendo Ese esqueleto Entonces Cuando termine Los 100 abrazos De la abuelita Me dice Porque estamos Pendientes De los de Telma Ya Bueno A la tía Telma ¿Cuánto le vas a dar? 100 Bueno Dele pues 100 A la tía Telma Telma Abraza a tu sobrina Que está muy agradecida Por lo que acabas De hacer con la abuelita Tu sobrina Va a estrenar Esqueleto Y se nos va a enamorar Y usted me entiende ¿A qué me refiero? Va a mover Ese esqueleto Con gusto Con ganas Así pues Telma Que ahora Hay que poner Bien erótica Bien sensual Bien sexy A tu sobrina ¿Cuántos te faltan Lili? Bueno Ya Bueno Telma Vamos para el complemento Porque ya le organizaron La columna Pues ahora ya tiene que disfrutar Ya eso Tiene que recuperar El tiempo perdido Hay que ponerla Bien sexy Bien erótica Bien sensual Bien romántica Entonces te encargas De eso O le digo A la abuelita Alejandrina Abuelita Abuelita Abuela Telma dice Que te encargues Tú De poner bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual A tu nieta Lili ¿Te encargas tú de eso? Hágale pues abuela Póngale En una escala De una diez Póngala toda en diez Que ya disfrute Ese esqueleto Que esté estrenando Me dices ¿Cuándo abuela? ¿Cuándo abuela? Bueno Lili Llegó el momento De estrenar ese esqueleto Imagina Un momento Usted me entiende Bien sensual Con una persona Que ames Un lugar idílico Disfrútalo Mientras tomo café Y ahora me cuentas Cómo te fue Póngale ¿Cuándo abuela? ú Bob ¿Cómo vas? ¿Lo estás disfrutando? No ¿No escogiste la persona que era? No es eso ¿Por qué no lo estás disfrutando? ¿Qué pasó? Recuerdo cuando mi hermano abusaba de mí Ya ¿Qué edad tenías más o menos? Como 12 Estabas pequeña, eras una niña Entonces no era de ti De que abusaba, no era de ti Aurelio, si era de mí No, no era de usted Era de mí ¿Ah? Era de mí Le voy a mostrar que no Le hago preguntas ¿Ese pelo largo, bonito que ahora tienes Es el pelo que tenía la niña a 12 años? No No Ese pelo de la niña lo cortaron Lo tiraron a la basura Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota Son los dientes de la niña No Cualquier odontólogo certifica que no son los dientes Ese esqueleto ya grande, reconstruido Arreglado Que ahora tienes talla 46 Es el esqueleto talla 12 de la niña Tampoco Entonces si no es el esqueleto Tampoco es el forro de piel Porque el de la niña era un forro Talla size 12 Talla 12 En cambio el tuyo Es un forro size 46 ¿Y en qué se parece 46 a 12? En nada La niña no existe Hace rato que la naturaleza desintegró a la niña Ya no existe Que abusó de la niña, sí Pero es que la niña no existe Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cerramos eso que se quedó abierto Una niña que ya no existe Entonces, ciérralo Cierra ese capítulo en el diario de tu vida Juegos de niños Estaban jugando a grandes Cuando la había cerrado me dices Listo Ahora volvamos otra vez a probar El trabajo que hicieron tía Telma y la abuelita Imagina un lugar idílico Un momento romántico Sexy Sensual Porque vamos a estrenar ese esqueleto Entonces yo tomo café Mientras tú debutas Bien creativa Bien creativa Bien imaginativa Que hace mucho no disfrutabas ese esqueleto Mientras tú disfrutas Yo tomo café ¿Cómo vas? ¿Mejorando? Listo Bien imaginativa Bien creativa Descubra todas esas partes sensibles De su cuerpo bonito Ponga a funcionar esa imaginación Cuando termines me dices Disfrútalo Mueve el esqueleto Bien creativa Bien creativa Siente todo tu cuerpo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Súper maravilloso Disfruta que estás estrenando esqueleto Ahora vamos hasta el final Porque me ponen Me poniste a tomar mucho café Si se demora mucho haciendo eso No Vámonos ya para el final Que quiero saber ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Quieres que la abuelita le suba un poquito más? ¿A lo sensual? ¿A lo erótico? No Bueno Abuela Así está bien Déjala así Vamos al punto siguiente Abuela Estoy leyendo aquí A ver qué más quiere tu nieta Mi cuerpo no aceptaba medicamentos Abuela Hazle una introspección bien completa a tu nieta Desde la cabeza hasta los pies Y encuentra la causa por la cual el organismo estaba rechazando los medicamentos Claro está que ya en este momento no lo necesita Pero es para que sepamos para alguna otra vez ¿Qué más quiere tu nieta abuela, ¿encontraste algo? no, entonces espera un momento yo le pregunto al cuerpo a la supraconciencia a la mente interior Lili, voy a contar de unas cinco y tu cuerpo se puede expresar tu cerebro entiende el lenguaje del cuerpo pregúntale ¿por qué estaba rechazando los medicamentos? y la respuesta de tu cuerpo llega a tu mente uno dos tu cuerpo responde tres cuatro cinco no me gusta tomar medicamentos era simplemente cuestión de gustos no me gustaba tomar medicamentos y en realidad tiene buen gusto a mí tampoco me gusta si eso supiera bueno a almendras o a durano o a mango pues será como distinto pero generalmente todos esos remedios saben a remedio pero en caso tal de que el organismo necesite un medicamento entonces dale permiso entonces de aquí en adelante le das permiso a tu organismo de tomar medicamentos si lo necesita para su salud bueno entonces vamos al punto siguiente mediunidad abuela tu nieta tiene un don de comunicación con espíritus tiene sensibilidad para eso ¿para qué tiene tu nieta linda e inteligente ese don? para ayudar para ayudar bueno abuela parece que terminamos hazle una última revisión a tu nieta linda e inteligente a ver si encuentras algo más para retirar o cambiar bueno abuela llegó el momento de despertar bien feliz bien contenta bien alegre estrenando esqueleto a tu nieta linda ¿te encargas tú de eso? ¿sí o sí? buena abuela entonces despierta a tu nieta como la más feliz y contenta de todas las lilies ¿se acción le ha enseñanzτι shadow una vez ya no les pones para tener re representaciones y contenta que buscábamos una vez ya está si Background sonido sehr sonido estren 좋 si alguien cannabis Hola madame Bien. Bueno, Lili despierte la velita. Ya puedes abrir los ojos como la más feliz de todas las contentas. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Muchas luces en mi cuerpo. Mueve el esqueleto a ver cómo lo sientes. Muevelo por todos los huesos. Bien. Bien. Ya lo movió. Así de rápido. Sí. ¿Y cómo lo sientes? Bien. ¿Cómo estrenando? Sí. ¿Y ahora cómo lo vas a estrenar? Contame ese chisme. Ah, no sé. No se lo va a estrenar. Siga diciendo todo lo que estás sintiendo. Tus fans, tus admiradores están pendientes de lo que digas. No, nomás Siente como si mi Mi mente estuviera Flotando Te sientes como flotando Sí ¿Agradable? Extraño Mueve las piernas Mueve las rodillas ¿Qué tal? Hacía mucho tiempo no lo sentías así No Y si le diste bien las gracias a la abuelita Y a la tía Telma Sí No quería que se fuera mi abuelita Eso me di cuenta que no te despedías Y no te despedías Bueno, entonces te hago la pregunta Mi abuelita fue una Fue una gran pérdida para mí ¿Pérdida? Y fue que la perdió Y entonces ¿Quién la sanó ahora? Mi abuelita Ah, eso es Simplemente cambió de dimensión nomás Dimensión a la que usted también va a ir ¿Es que usted se va a quedar aquí por siempre? No No No, usted aquí no se va a quedar Usted dentro de 46 años tiene que ir Wow Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cuarentonas felices ¿Permites compartir esta experiencia con otras cuarentonas felices? Ah, sí, lo voy a hacer y cubre la cara Le cubrimos la cara Entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!